¿Qué quieres que te cuente, chaval? Ahí detrás tengo la iglesia de San Pietro y estamos andando por la calle preciosa, por aquí donde están las mesas y todo eso, ¿Qué quieres que te cuente? Italia, Italia con sus calles bellas, aquí tenemos mercaditos, tenemos cosas, no sé tío, me encanta esto, miren aquí, aquí en el mercadito se venden fruta, las palomas vuelan por aquí, ¿Qué quieres que te cuente? Es que yo soy incapaz de contar algo más. Italia la ovella, chaval, y ahí tenemos mar. Mi vacaciones sigue, chaval. El rey ha hecho una de las suyas, ha hecho doble vacaciones, chaval, doble. Hemos estado en España y ahora hemos venido en el segundo amor, que es el país de los helados, la pizza, los tortellini y todo eso, así que no voy a enseñar muchísimo, porque no quiero perder mi alegría de ver las cosas en directo, porque de todas maneras vosotros no apreciáis. Así que... Y chaval, y de un cañón a un cañón, pues aquí tenemos un cañón italiano, chaval. Mira aquí otra de los cañones, chaval. Ay, mira qué guapo, eh. Mira qué guapo es el cañón ese. Este parece más antiguo. Lo que pasa es que este no pone nada aquí. No pone nada ahí. Madre mía, qué belleza. Qué belleza, tío. Esta ciudad me enamoró, chaval. Mira qué arena, tío. Mira qué arena más fina, tío. Madre mía, qué arena más fina. Ahí está el mar, tío. El mar Mediterráneo. Y aquí está mi... mi precioso mar. Este... Te vas hasta ahí, no pasa nada. Hasta la rodilla. Está bien el agua aquí. No está frío, eh. No está frío el agua, eh. Madre mía. Y mira, yo tengo mis propios pensamientos. Y estaba yo pensando, chaval, aquí la otra vez que vine, hace dos años. Me sentí... porque hacía muchos, muchos años que no pasaba yo por el mar. Y me sentí... el escobar... el escobar de Alemania. Me senté aquí y vi... vi esta imagen, la que te voy a enseñar ahora mismo. Madre mía, cómo está todo esto, tío. Madre mía, qué caliente está el mar, chaval. Está más caliente que la piscina misma. Y vi esta... esta riviera, chaval. Mira, eh. Esta riviera, chaval. Mira, mira los edificios que construcción tiene, chaval. Qué belleza, tío. No sé si se ve. Y mira, me sentí como Pablo Escobar, chaval. No sé por qué. Pero mira la iglesia de San Pietro, chaval. La iglesia esta y yo en el mar aquí. Madre mía, qué agusticos está en el agua, chavalillo. Tú sabes que el agua no está frío, tío. Qué bonito. El agua no está nada frío, chaval. Está muy bien el agua. Toda la costa dura, sí. Y más para allá, hacia Genoa, está todo construido aquí al lado del mar, tío. Me parece mucho más poblado. Por ejemplo, en España. En España no hay tanta construcción al lado del mar. Pero aquí sí. Me parece mucho más väl. Mira la venues. También tú de los charlas abajo. Y esto está peraking. Bienvenidos a trabajar con este teatro del mar. El baño. Y después de lauren o las par texturas enteras. Gracias por ver el video. Y si chavaliño con esta imagen, el rayito se despide de ti chaval, ya lo sé que no te gustan estos videos, que a ti te gustan el salseo y los camiones y estas cosas, pero esta es parte de mi vida chaval, y quiero dejarlo aquí impregnado, porque la iglesia de San Pietro atrás, o te dejo chaval, y me voy a ir a dar un chapuzón aquí, que bonito chaval. Y el agua es muy caliente tío, hay 23 grados fuera, y el agua está para bañarse, desde aquí, de Italia, Rayito te saluda, y te abraza chaval.